Me empiezo a preguntar ¿Cómo esperaste por mí? Y yo corriendo a donde quería llegar Todos los días eran El cielo de la noche en que te conocí Y donde una estrella fugaz Abrió el camino que decidimos seguir Y solo pensar en los dos Me vuelvo a emocionar Navegué y naufragué Sin saber lo que buscaba De mí mismo me salvó El amor que me guardabas Y es por ti que ya no voy Como un barco a la deriva Corazón, día a día eres tú El amor en mi vida Fuimos un caos total Sembrando juntos luces en la oscuridad Hasta llegar a estar más allá del bien y del mal Solo pensar en los dos Y me vuelvo a emocionar Solo pensar en los dos Solo pensar en los dos Navegué y naufragué Sin saber lo que buscaba De mí mismo me salvó El amor que me guardabas Y es por ti que ya no voy Como un barco a la deriva Corazón, día a día eres tú El amor, la pasión, la razón De ponerme de pie ante fantasmas Y miedos que quieren volver La respuesta a todas las preguntas Que no voy a volverme a hacer Cada día se pasea por tu calle De a momentos se confunde con tu sombra Imagino que resuelve con detalles Los fantasmas que te alcanzan Si me nombras De seguro que le cuentas mis secretos Y que entiende como nadie lo que dices Tiene tu amor Y va a saber cuidarte Quiere y puede darte Lo que esta historia no te dio Tiene tu amor Y tiene todo el tiempo Para sanar los restos Y este naufragio de los dos Tiene tu amor Puede ser que alguna esquina nos encuentre Que me mires y seamos dos extraños Yo sabré decirte con delicadeza Que lamento tanto habernos hecho daño Que mi amor no va a acabarse con los años Que me embarcho Que me embarcho Y que sean muy felices Tiene tu amor Y va a saber cuidarte Quiere y puede darte Lo que esta historia no te dio Tiene tu amor Tiene tu amor Y tiene todo el tiempo Para sanar los restos Este naufragio de los dos Tiene tu naufragio de los dos Tiene tu naufragio de los dos Tiene tu amor El tiempo hará su sanación Y yo seré tan solo Otro recuerdo Sin solución Tiene tu amor Y va a saber cuidarte Y quiere y puede darte Lo que esta historia no te dio Tiene tu naufragio de los dos Tiene todo el tiempo Para sanar los restos Este naufragio de los dos Y tiene tu amor Y tiene tu amor Te hiciera comprender Repasaba los detalles Lo que dije no estuvo bien Y de pronto comprendí Que nada es casualidad Tú te apareciste En el momento exacto Y el lugar Solo quiero dejarte Una parte de mí Que venía escapando De quedarme quieto En algún lugar Todas las personas Que conozco Se equivocan Y lo han hecho igual Y me encuentro ahora Explicando lo que hice Por amor Esperando que me entiendas Me perdones por favor No estoy aquí Para ser tu enemigo Solo quiero dejarte Una parte de mí De ir contigo De ir contigo De ir contigo De ir contigo Convencido de que existo Y yo solo por tener tu amor Cambio todo lo que tengo Por un poco de tu claridad No me gustan tan simples No me gustan tan simples las cosas Y esa es la verdad Pero nunca quise provocarte así tanto dolor No estoy aquí Para ser tu enemigo Solo quiero dejarte una parte De mi contigo 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 De mí, de mí, de mí, contigo No estoy aquí para ser tu enemigo Quiero una vida y que vivas conmigo Solo quiero dejarte una parte de mí Una parte de mí La vida y que vivas conmigo 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Hoy vamos a bailar. Suave y elegante. Suave y elegante. Suave y elegante. Suave y elegante. Yo absurdo. Hasta que vuelvo. Y te abrazo. Suave y elegante. Como te quiero. Suave y elegante. Suave y elegante. Suave y elegante. Como si fuera y elegante. Suave y elegante. Suave y elegante. Y elegante. Suave y elegante. Suave y elegante. Suave y elegante. Y elegante. Suave y elegante. Suave y elegante. Suave y elegante. Suave y elegante. Dejamos caer la espalda de la cama De insinuaciones ya robadas Nuestras primeras caricias de amor Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo amo a otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medidas Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo amo a otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medidas Tuve un grave error Como las imágenes El amor Su existencia me da vida No tener las agonías Y la hice llorar Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Y la hice recordar Que yo amo a otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Que a mi vida trastornó Un amor sin medidas Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo amo a otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó 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 Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Que yo amé otro amor, un amor sin control Que a mi vida trastornó, un amor sin medidas Tuve un grave error, como las imágenes era el amor Su existencia me da vida, no tener las agonías Hay un modo de ver las cosas, que no tiene sentido Yo vivo para los dos, y vos que más no he vivido Y vuelo siempre a tu alrededor, acaso no lo ves Y cuando más pienso en todo, me sale todo al revés No tengo que volver, si nunca me fui Siempre vivos una vuelta más, antes de dormir No tengo que ganar, si nunca perdí Este canto anil de pájaro cantor, que canta hasta morir Que canta hasta morir Caminamos por la cornisa, cada vez que intentamos Apagar el incendio, tomándonos en las manos Y largo siempre a tu alrededor, acaso no lo ves Cuando caigo en tus ojos, me cae todo al revés No tengo que volver, si nunca me fui Siempre vivos una vuelta más, antes de dormir No puedo olvidar, si nunca sentí Este duelo hostil, espina de tu amor, que duele hasta morir Duele hasta morir Carnavales en pleno invierno No puedo olvidar, si nunca me fui Pañuelos para el adiós Quiero vivir a tu alrededor, cuando te vas Queda todo No tengo que volver, si nunca me fui Siempre vivos una vuelta más, antes de dormir No voy a abandonar, si nunca cumplí Este sueño fiel de loco soñador, que sueña hasta morir Sueña hasta morir Siempre vivos una vuelta más, antes de dormir Siempre vivos una vuelta más, antes de dormir Este duelo hostil, espina de tu amor Este sueño fiel de loco soñador, que sueña hasta morir Y canta 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 hasta morir y la muerte amada, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Sabor temprano de azul es el color del cielo, si llueven sueños la luna está en cero y el sol de soltería me gana el llanto añorando decirte mis tonterías, cómo te extraño, cómo te extraño. Cómo te extraño, cómo te extraño. Podrás decirme que soy, tal vez exagerado, cuando aseguro que estar a tu lado me vuelve el tiempo al cero, ahora mismo apagar el reloj. Es lo único que quiero. Cómo te extraño, cómo te extraño. 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 Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Cómo te extraño, 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 cómo te extraño. En el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí, empaparme de tu voz. Volaré cuando el día llegue al fin, en la luna me verás, escribiendo esta canción, que dice, por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Contemplar de tus ojos el color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Si de pensar, que estaré de frente a ti, y apagando mi ansiedad, te voy cantando esta canción, que dice, por una gota de tu voz. Venga, que se oiga, vamos, cántenme si es ahí. Por encontrarte una vez más. Vamos, yo toco mal, pero toco para ustedes, vamos, cántenme. Por una gota de tu voz. A ver, vámonos. Voy a encontrarte una vez más. Por una gota de tu voz. Por una gota de tu voz. Abro el cielo de par en par. Trabajo eterno y sentido, luchar por lo que se busca, y hacerle honor al latido del grito que nos anuncia. Secuelas de sol y luna, sin lastimarse despiertan. Descanso al pie del silbido de un viento que nos aleja. Camino de lo soñado, filosofía viajera. Premonición de un momento que adormecido me espera. Vestida hecha cadera, mi complamencia al silencio. Mientras la vida se quema, le pongo leña a mi fuego. La realidad nos alcanza y supera la fantasía. Aunque parezca distinto, también vivimos al día. Secuelas de sol y luna, sin lastimarse despiertan. Descanso al pie del silbido de un viento que nos aleja. Agradecido me siento, con este sueño sagrado. Que me da paz y me alumbra, que me mantiene parado. Vestida de chacarera, mi complamencia al silencio. Mientras la vida se quema, le pongo leña a mi fuego. Mi casa está cerca del mar, y el mar está cerca mío. Mi casa rodeada de trigo, se mezcla de arena y de sol. Y el viento que arrastra la sal, pinta de blanco el camino. La vaca de un solo destino, le da el abrigo con la canción. Y el ajo como cimiento del condimento, le da sabor. Mi casa está cerca del mar, y el mar está cerca mío. Un puerto por donde llegar, la playa de los suspiros. La sombra del algarrobo y la calma de la laguna. Me hacen pensar qué fortuna es vivir por estos paisajes. Por eso al estar de viaje miro la luna y le canto así. Si yo pudiera explicar todo el orgullo que siento De ser amigo del viento, que sopla y pasa sin preguntar Que tiene el alma desierta y que nunca deja de andar Orgullo me da mi tierra, la que ya nunca podré olvidar La hermosa paloma blanca que muestra el vuelo con su libertad Mi casa está cerca del mar, y el mar está dentro mío. El latido de mi corazón El latido de mi corazón El latido de mi corazón Quiero cerrar un segundo los ojos y verte en mis sueños llamándome Quiero volar con el viento y sentir que te abrazo en un beso al amanecer Llevo tu imagen despierta y desde donde esté abro el alma y te veo Llevo un recuerdo latiendo en esta canción El latido de mi corazón Eres la luz de mis ojos, la sal de mi voz, y el latido de mi corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Es un milagro todo el paisaje pintándose. Lejos del dolor, la adversidad. Un paraíso donde termina la soledad. Esperando el alba. Un paraíso. Estamos juntos y ahora somos eternidad. Ya no hay noches tristes. De labios cerrados. Desde que dijiste. Un paraíso. Un paraíso. Un paraíso. Llegaste. Un paraíso. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.